Hola que tal amigos tenga un buen día para todos en este vídeo no haré ningún proyecto de la electrónica solamente quiero compartirles mis componentes electrónicos mis módulos de Arduino mis sensores que yo utilizo para la electrónica programación y la robótica antes que todo quiero mandarles un gran saludo y un abrazo a todos mis suscriptores que me están apoyando en este gran canal ustedes son la gran inspiración para poder subir nuevos proyectos de la electrónica muchas gracias así que comencemos bueno comenzaremos con nuestro Arduino Uno muchos ya lo conocen este Arduino Uno es madre en Italia tiene un microcontrolador Atmega 328 este Arduino Uno tiene 13 pines de salidas digitales y 5 pines de salidas analógicos un pin que es la salida de 3.3 voltios un pin que es la salida de 5 voltios y nuestro GND también tiene un pequeño pulsador que será como de inicio a nuestro Arduino Uno o DSET tiene una entrada de datos de la programación tiene una entrada para poder alimentar a nuestro Arduino Uno como ven aquí esto es nuestro Arduino Mega con un microcontrolador de 2560 este Arduino Uno tiene 53 salidas digitales y 15 salidas analógicos y tiene un pulsador reset o de inicio y 15 salidas analógicos y tiene un pulsador reset o de inicio una entrada para los datos de la programación y nuestro pequeño circuito o microcontrolador Atmega 328 es igual con nuestro microcontrolador de nuestro Arduino que este es mucho más pequeño aquí es un poco más grande pero es igual en funcionamiento Nuestro Arduino Mini que es mucho más pequeño que el Nano un servomotor nuestro módulo MAX 729 con su descriptivo de display nuestro sensor de color leds bicolores y nuestro famoso módulo SPIN8266 que es conexión a wifi nuestro sensor ultrasonico que es el código HC-SER04 sensor de temperatura nuestro módulo Bluetooth y los componentes que son llamados relay de 5 voltios a 220 voltios resistencias de 220 ohmios cables hembra y macho condensadoras, electrolíticos, cerámicos y poliéster unos fusibles unos fototransistor o también sensor de luz un potenciómetro y nuestros circuitos integrados que son de diferentes códigos y diferentes funciones nuestros displays anodo y cátedro común nuestro DIP switch nuestro PROTOWER para poder armar nuestros circuitos o proyectos un motor reductor son muchos más fuertes tiene más potencia que estos motores muchos se preguntarán que lleva adentro del motor adentro del motor lleva un pequeño eje con unos cables con unas conexiones de cobre con unos campos magnéticos este es el robot seguidor de línea que lo hice en el video anterior si no lo has visto te invito a verlo bueno, ya terminamos de reconocer todos nuestros componentes electrónicos módulos, sensorios circuitos integrados este video solamente lo hice para mandarles un saludo a todos mis suscriptores que me están apoyando en este canal muchas gracias a todos y que tengan un feliz navidad y un próspero año nuevo hasta la próxima